Bogotá S, mayo 23, 2022 Señora Francia Elena Márquez Mina, Vicepresidente de la República, la ciudad Asunto, solicitud de información En uso del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia que establece que Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución Reglado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015 Recordando el mandato contenido en el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1437 modificada por la Ley Estatutaria 1755 de 2015 que dispone Parágrafo 2. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y erradicación de solicitudes y peticiones respetuosas Teniendo en cuenta el literal C del artículo 11 de la Ley 1909 de 2018 que señala Artículo 11. Derechos Las organizaciones políticas declaradas en oposición de que trata la presente ley tendrá los siguientes derechos específicos Acceso a la información y a la documentación oficial Me permito escribirle de la forma más respetuosa para solicitarle la siguiente información Petición Primero, sírvase a remitir informe de las actividades y resultados del trabajo realizado por usted entre el 10 y 18 de mayo en la visita que hizo a tres países del África, Sudáfrica, Kenia y Etiopía Dos, remitir lista de los acompañantes que estuvieron con usted en la visita oficial respondiendo Nombre completo, cargo y trabajo realizado por cada uno Tres, certificar cuánto dinero fue apartado por la organización Open Society para apoyar la gira por África adelantada por usted Esto de acuerdo con un trino del 20 de mayo de 2023 donde expresó Gracias a Arroba Open Society por su apoyo financiero y logístico a nuestra visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía Reconocemos su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe y al papel de las comunidades étnicas frente a la crisis climática Cuatro, discriminar el apoyo logístico que entregó Open Society en su viaje al África Cinco, ¿qué tipo de contratos o trabajos le han encomendado al señor Esteban Sinisterra de la empresa Esteban African? Seis, ¿qué tipo de contratos o trabajos le han encomendado a la señora Noemí Arboleda? Siete, ¿existe en contratación directa de la vicepresidencia con los señores Esteban Sinisterra y Noemí Arboleda? Adjuntar los contratos en caso de su existencia, donde se refleje objeto, cuantía y duración Ocho, sírvase a enviar listado de los hoteles donde se hospedaron usted y sus acompañantes en los países de Sudáfrica, Kenia y Etiopía ¿Qué costo se cobró por noche en cada hotel y por cuántos días? Término para resolver la petición De conformidad con el artículo 258 de la ley 5 de 1992, los senadores y representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para despedirlo En ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso, frente a los cuales deberá procederse a su cumplimiento en los cinco días siguientes Por lo anteriores, pero se procedan consecuencias dentro del término establecido Adicional y teniendo en cuenta el artículo 16 de la ley 1909 de 2018, establece que las organizaciones políticas que se declaran en oposición tendrán derecho a que se les facilite con celeridad la información y documentación oficial dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud Por lo anterior, solicito absorber la presente solicitud de información en el término de los cinco días siguientes a la presentación de esta Atentamente, María Fernanda Cabal Molina, Senadora de la República de Colombia ¡Gracias!